En el anime, así como para entrar en confianza y conocerse mejor, Shiki le agarra las boobies a la mina a dos manos, pero en el manga esto jamás ocur... Si quieres enterarte de todas las diferencias entre el manga y el anime sin spoilers, este es tu video. Y sí, damos inicio al manga vs anime y ¿qué puedo decir? Reconozco que la adaptación del capítulo estuvo muy bien, así que de verdad, nada malo que decir por lo menos. Yo soy Silver y ve sacando las papitas la bebida y ponte cómodo porque aquí vamos a empezar con el manga vs anime del capítulo 1 de Eden Zero. Antes de empezar quiero aclarar lo siguiente, como saben, ya sea si será con subtítulos o con doblaje, Netflix recién liberará Eden Zero para Latinoamérica en septiembre más o menos. Por lo tanto, cualquier traducción que veamos no es oficial, así que quizá hayan algunas discrepancias con algunas versiones de subtítulos que ustedes vean o que yo vea. Digo esto porque esta sección depende muchísimo de los subtítulos, pero bueno, empecemos. La interacción de Shiki y Picoro es igual al manga en la primera página, sin embargo, a partir de la segunda se suman diálogos. Es decir, en el anime, cuando el rey demonio Picoro se ríe de él, Shiki le dice que él le enseñó que mentir no estaba bien, pero en el manga Shiki solamente se avergüenza y se queda callado. En el anime, luego de que Shiki le dice que no sabrá si es un dragón o no hasta que le dé con un borrador, Shiki responde que él no puede ir a un lugar tan alto. Sin embargo, nuevamente en el manga no dice nada, lo que sigue es igual en ambas versiones. Es cierto que en el manga se emplean otras palabras, pero se da a entender lo mismo hasta que Shiki dice que todos tienen un corazón. Ahora bien, en el manga esta escena termina aquí y rápidamente nos vamos a la primera aparición de Rebeca, por lo que todo lo que vemos en el anime en esta escena de aquí en adelante es exclusivo del anime, al menos aquí. En el anime, cuando aparece Rebeca y el gatito azul cuyo nombre no conozco, porque sí, mucha gente me dice que el gato se llama Happy, pero no, es imposible. Una cosa es que se parezcan y otra cosa es que se llame igual. No, definitivamente no se puede llamar así. Ya saben, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero bueno, centrándonos en esto, en el anime, cuando aparece la prima de Lucy y el primo de Happy, ellos hablan de que este reino se ve mejor de lo que pensaban luego de llegar a tierra, pero en el manga esta conversación la tienen cuando aún están en la nave por el mar. Otro detalle es que Rebeca en el anime tiene la ropa ligeramente diferente al manga, aunque la diferencia es mínima. En el anime, Rebeca solo dice que el video que van a grabar traerá muchas visitas y de una, el gatito azul que todavía no sé cómo se llama le responde que hasta está usando una falda más corta para hacer fanservice. Ahora bien, la conversación es prácticamente igual, pero Rebeca añade dándose ánimos a sí misma que quiere un millón de suscriptores para su canal. En el anime, el tostador que aparece aquí toca una especie de trompeta y anuncia que ellos son sus primeros clientes en 100 años, pero en el manga este robot no hace ningún sonido ni tampoco tiene ningún instrumento, solo se acerca y le pregunta a Rebeca si acaso ella es un cliente. Además aquí, el gatito azul hace el mismo sonido que Happy, el gatito azul de Fairy Tail. De hecho, a medida que avanzo lo encuentro cada vez más parecido. Aquí en el manga el microondas este se empieza a volver loquito y recién es en este momento cuando saca la trompeta y llama gritando a todos y cada uno de los presentes para que le den like al video. Les juro que dice esto, de verdad. En el anime, la escena siguiente de la bienvenida es prácticamente igual al manga, pero en el manga primero le dan la bienvenida a Grumble y luego les preguntan si quieren convertirse en princesa y todo ese mambo. En el anime y el manga lo que sigue es prácticamente igual, pero en el anime añadieron a Rebeca preguntando si puede aparecer en el video también. Además en el manga Rebeca hace énfasis en que por favor no empiecen todavía. En el anime Rebeca pregunta qué cosa podría filmar, pero en el manga no pregunta nada. Y de hecho es el gato azul el que ofrece la misión de los monstruos. Además de que toda esta escena se da cuando Rebeca ya está comiendo algo, no en la entrada como vemos en el anime. Y si fuera A1P, viejo, no habría dejado pasar la oportunidad de dibujar este panel, viejo. En el anime nos muestran el momento en el que llega ese gato gigante, mientras que en el manga solamente nos muestran el panel donde ya está. Los diálogos de Rebeca y la escena es igual en el manga y el anime. La única diferencia es que cuando Rebeca está... Bueno, con las piernas abiertas... Ya empezamos, Mashima, viejo. Yo vengo de leer la biblia y tú empiezas con estas cosas. Mashima, güey. Pero bueno, la diferencia aquí es que el gatito azul en el anime está a la derecha, mientras que en el manga está a la izquierda del panel. En el anime y el manga la primera interacción con Shiki hasta que Rebeca lo pisa por mirar su falda es igual. Pero aquí en el anime Shiki ve a un insecto, se vuelve loquito y Rebeca lo manda a la mierda. Pero en el manga esto no ocurre, sino que él de inmediato la reconoce como una mujer. En el anime apenas ve al gatito azul Shiki pregunta si se lo puede comer, pero en el manga primero analiza qué son ellos y luego pregunta si se lo puede comer. Aquí en el anime vemos a Shiki hacer el gesto como si fuera a golpear a Rebeca, pero en el manga solo vemos su mano a gran velocidad. Lo que sigue es igual en ambas versiones. Cuando Rebeca vuelve a la ciudad la conversación es casi igual, pero en el manga la camarera al verla entrar le pregunta si acaso falló en su misión. Así que aquí Shiki solo se presenta, mientras que en el anime ella pregunta si Shiki es el nombre de este Tarzan. Además en el manga cuando Rebeca pregunta si todos se conocen, se ve un poco más asustada que en el anime. Después en el anime Rebeca dice que parece que este Tarzan no es tan malo y él le pregunta por sus nombres. Ahora bien, por alguna razón aquí el gato azul respondió que estaba feliz, pero jamás dio su nombre. Porque ya sabemos que es imposible que ese sea su nombre, what the fuck. Y bueno, aquí Shiki pregunta otra vez si pueden ser amigos y Rebeca lo vuelve a mandar a la mía. Pero avanzando con esto, luego en el anime vemos las escenas de Rebeca comiendo y haciendo múltiples cosas. Pero en el manga cada una de estas escenas tiene diálogos donde Rebeca hace énfasis a lo mucho que le gusta comer. Y Shiki también hace énfasis de forma cuestionable a las ganas que tiene de comerse a este gato de nombre también cuestionable. Como detalle aquí, en el anime les dio pereza colorear de más, así que gran parte del vestido de Rebeca es de un solo color. Pero en el manga este vestido tiene diseños por todos lados. Aquí en el manga Shiki pregunta que por qué no puede verla mientras se cambia de ropa y Michael le responde que es porque es una mujer. Como otro detalle, cuando este tostador está espiando, en el anime Rebeca está grabando y es de día. Mientras que en el manga, al menos yo, no logro distinguir qué carajos hace Rebeca y es de noche. La escena del rey de los microondas es igual en ambas versiones. En el manga, cuando Rebeca le dice a Shiki que es de Blue Garden, él le pregunta a Michael si sabe dónde queda y él dice que tampoco tiene idea. En el anime, todo lo que sigue entre que Shiki parte la mesa con la cabeza y ella se va a dormir es prácticamente igual al manga. La única diferencia sería el orden en el que ocurren algunas cosas, pero en esencia es lo mismo. En el anime, Shiki sale gritando por su cabello y aquí escucha los gritos de Rebeca en la calle. Pero en el manga, todo esto ocurrió dentro del mismo recinto y recién cuando él escucha ruido es cuando decide salir. En el manga nos muestran algunas cosas que Rebeca dice antes de que aparezca Shiki. De hecho, en el anime, el rey llega justo después de Shiki y aquí recién le habla a Rebeca, pero en el manga, el último en llegar es Shiki. Por lo tanto, hay algunas cosas que dice el rey que Shiki no las escucha. Además, en el anime, Rebeca le pide a Shiki que la desate, mientras que en el manga solamente le grita a los robots, ya que se supone que Shiki aún no estaba. En el anime, Shiki solo les habla a los robots, pero en el manga les pide explícitamente que lo ayuden a hacer entrar en razón a este rey microondas. Además, en el anime, Shiki le dice a Michael que es su amigo. Sin embargo, en el manga, Shiki dice que los humanos son amigos, hablando en plural, obviamente. Lo que sigue es prácticamente igual, aunque la diferencia es que en el manga, cuando el robot habla del escenario, hace énfasis a todos los roles que hay en esta ciudad de fantasía. En el anime, el robot se desnuda y dice que ellos son máquinas, pero en el manga dice que Shiki es un humano y ellos máquinas, haciendo más énfasis en que hay una gran diferencia entre ellos. En el anime, este refrigerador andante le dice a Shiki que solo no se tomaron la molestia de matarlo, mientras que en el manga, en realidad, le dice que la única razón por la cual no lo mataron fue porque lo trajo Picoro. Aquí en el manga, Shiki se queda sin palabra, mientras que las duchas eléctricas se le tiran encima. Y si bien en el anime sucede lo mismo, también añadieron a Shiki preguntando qué carajos está pasando. Aquí estas cafeteras empiezan con sus tonterías de que hay que matar a los humanos, que el mundo les pertenece, que hay el microondas, ya saben, cosas de electrodomésticos. Y qué quieren que les diga, es igual en ambas versiones. Aquí en el manga solamente vemos a Shiki preguntar si acaso son amigos y a Michael pasándose esto por las nalgas, pero en el anime también pusieron las voces de Shiki mientras él recordaba que eran amigos. En el anime, Rebeca les grita y luego dice que Shiki dijo que ellos eran amigos, pero en el manga, antes de eso, ella les pregunta cómo pueden hacerle esto a alguien con quien han vivido durante todo este tiempo. Aquí lo último que dice Rebeca es prácticamente igual en el manga y el anime, aunque claro con otras palabras, y diría que en el manga se siente mucho más el impacto en esa última frase de ella. Inmediatamente después en el anime, el robot le pregunta si quiere que se la raje de una, y aquí Shiki usa su Ether Gear y los manda a volar. Pero en el manga, primero Shiki recuerda lo que le dijo Shiki sobre proteger a sus amigos, luego brilla su Ether Gear y recién aquí el robot le pregunta lo anterior a Rebeca. Lo que vemos después es un montón de abrelatas voladores. En el anime, Shiki le dice que ya no son amigos y que no le dolieron los golpes que le dieron. Pero en el manga, cuando Shiki pregunta si no son amigos, el rey le dice que no fueron programados para entender eso de la amistad. Ya saben, eso de andar rajándose dragones con la amistad, viejo. Lo que ocurre desde aquí hasta que Shiki manda a volar a este robot diciendo que se llama Shiki es igual en ambas versiones. Pero en el manga, en vez de pedir perdón por quedarse dormido, el gatito azul sin nombre dice que estas cuerdas no son nada para su poder. Mira que mamadísimo que está este gato, viejo. En el anime hablan de una de Ether Gear, pero en el manga Rebeca primero dice que Shiki es bastante fuerte. En el anime, el gatito azul solo dice que básicamente Ether Gear les da más poder. Pero en el manga especifica que es un poder que rivaliza con la fuerza de las máquinas. En el manga, Shiki le grita que lo mide cuando el rey le dice que no puede esquivar sus balas. Pero en el anime, le dijo que él podía esquivarlas. Cosa que sí, puede que quiera decir lo mismo. Pero bueno. En el anime, el rey dice que Shiki no puede hacer nada y que no tiene el valor de irse de aquí. Pero en el manga le dice que un cobarde que no se atreve a salir de Granville está indefenso contra él. En el anime, el gatito azul solo dice que Shiki está rotísimo. Pero en el manga, en realidad gritan que el prota está haciendo mierda todo, viejo. Lo que sigue es igual en ambas versiones hasta que llegan a la nave. Aquí en el anime, ella lo toma por la parte trasera de la chaqueta. Y si bien en el manga también, la verdad es que en el manga se nota más como que lo está arrastrando. En el anime, le dice que irá con ellos y que son amigos. Mientras que en el manga, le dice que se irá con ellos ya que no puede dejar a un amigo atrás. En el anime, ella le dice que este es el Cosmos Sakura y que su nave vuela a través del espacio. Pero en el manga, solo le dice que este es el Cosmos Sakura y que él está en una nave. Como un detalle, el panel en el manga y el anime también es diferente. En el anime, cuando Rebeca dice que vienen de Blue Garden, Shiki le pregunta si están en el espacio. Mientras que en el manga, el gatito azul que hasta aquí todavía no sé cómo se llama, le pregunta si conoce el concepto de espacio. Y el prota dice que hasta él sabe que es. Y aquí recién pregunta si están ahí. En el anime, Shiki menciona la luz en el espacio y pregunta si es un cometa. Pero en el manga, él solo menciona que hay una luz. Y ella le dice que en el espacio, a eso se le llama dragones. La escena final del rey y lo que sigue hasta el momento de la muerte de Michael es prácticamente igual en el manga y el anime. En el anime, cuando Rebeca está hablando, es el gatito azul quien la interrumpe para que vea a Shiki. Pero en el manga, ella por sí sola escucha al prota. En el anime, Shiki grita que gracias a ellos nunca estuvo solo. Pero en el manga grita que nunca se olvidará de ellos. Y aquí termina el primer capítulo del manga. La última escena que vemos en el anime pertenece al capítulo 2 del manga y es igual en ambas versiones. Conclusiones e impresiones. Primero que nada, estaremos todas las semanas viendo estos capítulos en Twitch. Así que ya sabes, si quieres pasarte por ahí, eres bienvenido. Ahora, yendo a las impresiones, ¿qué puedo decir? Como ven, hay muchas diferencias, pero eso no quiere decir para nada que sean cosas malas. De hecho, me gustó mucho el episodio y admito que no le tenía tanta fe, pero me sorprendió y me sorprendió para bien. La animación estuvo impecable y sin saber mucho de esto, al menos yo sentí los golpes que hubieron, cosa que no en todos los animes saben hacer. El soundtrack en general también estuvo bastante bien. Los efectos del Ether Gear están muy bien, tanto visualmente como en el sonido que tienen. Y también me gustó mucho que se escuchen los movimientos de gravedad en el aire. Además de ese efecto visual que tiene, que creo yo es genial. Así que en general me voy satisfecho. Creo que si hay diferencias es por cosas que intentaron aportar. Se nota que hubo un trabajo de guión detrás del episodio, porque la mayoría de cosas que sumaron en el anime complementaban las escenas del manga. Y no solo eran incluidas porque sí. Quizá alguno pueda considerar que lo de Sigi y Madre es un spoiler al comienzo del episodio. Pero personalmente creo que no, ya que ya en el segundo episodio te van a hablar sobre eso. Así que nada, el episodio animó completo el primer capítulo del manga y la primera página del capítulo 2. Así que calzó justo. La última escena de Shiki llorando con la expresión de Rebeca al escuchar me transmite lo que tenía que transmitir. Y nada más. ¿Cuáles fueron tus impresiones del episodio? ¿Qué opinas de estas diferencias? ¿Crees que el anime omitió algo del manga que pudo mejorar este episodio? ¿Crees que el primer capítulo del manga es mejor? ¿Crees que el anime superó al manga en este primer episodio? Déjame cualquier impresión que tengas del episodio y de este video en la caja de comentarios. Y hablando del canal estaremos todas las semanas con este manga vs anime. También tienes las reviews del manga de Eden Zero arco por arco más o menos hasta el capítulo 120. En la descripción tienes el Discord, Twitch y Twitter del canal. Y solo me queda decirte que de verdad muchas gracias por darte el tiempo de ver este video.